Nada, nada te vuelve, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Dominique Nada, nada te vuelve, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe, nada te turbe, nada te espante Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe Nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe Nada te espante Solo Dios basta Nada te espante Quienes gracias Quienes gracias Quienes gracias Quienes gracias Gracias.